Vos sos de arriba el chamullero y a todos le contás Te le pegaste ahí, te le pegaste al otro y a nadie le pegás Vos sos de arriba el chamullero y a todos le contás Te le pegaste ahí, te le pegaste al otro y a nadie le pegás Te acordás cuando fumabas con los pibes y no sé de qué te la querías dar Sacate la bandida que ya no te queda, dale Gil, deja de chamullar Vos sos de arriba el chamullero y a todos le contás Te le pegaste ahí, te le pegaste al otro y a nadie le pegás Romántico Que tenés un fierro, que mataste a un tipo, que fuiste a boxeo Y sos un chetito Vos sos de arriba el chamullero y a todos le contás Te le pegaste ahí, te le pegaste al otro y a nadie le pegás Suena el güiro, para todos ustedes, Marci, a grabar, al toque